¡Vamos a oírla! ¡Ah! ¡Qué la sopa! ¡Bajo! ¡Boludo! ¡Oye! ¡Dios! ¡Ya viene el sonido fantasma! ¡Cumbia! ¡Pégase sabor! ¡Cumbia! ¡Vacaciones bufones! ¡Demtep! ¡Esta noche el sector popular! ¡Pan Luisito! ¡Que nos acompaña Luisito! ¡Cumbia! ¡El famoso Goku! ¡Atención a la Baja California! ¡San Andrés Agustinapa! ¡Todos los chicanos seniors! ¡Para el cazador! ¡Chiquitín del burra! ¡Esta noche el San Benito Chikongue! ¡Cumbia! ¡Pan Luisito! ¡Solideros activos se ve! ¡Que nos acompaña! ¡Cumbia! ¡Pega los homedas! ¡Pan Luis Pink! ¡Que la NSA! ¡Pasiga solidera! ¡Cumbia! ¡Cumbia! noche el balón, todos los super inconscientes, que nos acompañan a su familia, su esposa, cumbia. Ahí. Esa noche se apuestan con trompetas. Cumbia. Mi compote, el famoso chulis, para el gendor, para el saque, y la RPB. Cumbia. Todos los saludos, Alexandra, José, de Timoya. Ahí. Esa noche se apuestan con tambores y trompetas. Con los pequeños Disney. Todos los pequeños Disney de Timoya. Cumbia. Esa noche se apuestan con tambores y trompetas. Esa noche ha un procesado para ocasión Chicagos. Adelito, quien tiene el gachador. Antito. Esto es. Para Crismín. Para NB. Para Chocho. El bichote es burra. Siempre con su padrino. El diablo de Toluca. El famoso San Pedro de Toluca. Cumbia. Para la RMB. Toluquilla. Para el morongo, uvas. Echoles. Para el pasito, Chico Trausi. Cumbia. Cumbia. Ya llegaron los niños fantasmas. Para Cáceres, ya que le luque. ¿Eh? Para Zeus, la puebla. Se ve consigo. El diablo de Toluca. El diablo de Toluca. El Cumbia. El piña de Toluca. Edi. Che Marihuana. Cumbia. Esa noche de la olea Texcoco. Para Jaime Memo. De Echoles. Para Checo. Esa noche Checo. Fantasilo goza. Cumbia. Cumbia. Al ritmo de trompeta. Al ritmo de pepa. Mi canal es Henry. Bueno, se acompaña a Henry. Para que no baile. El diablo de Toluca. Esa noche para el hondel, esa toluguita. Para el hondel. San Andrés, Santa Puebla. Para la tropa campotera. Barrio Salidero. Niños sin amor. Cumbia. Cumbia. Esa noche me ha llegado a Salud Seguras. San Vicente, Chico López. Para que son seguras. Cumbia. Cumbia. Para la RBB. Para que no se mor. Olga. Cumbia. Desde Puerto Pansadelos. Sacatlan Puebla. Los navegantes del sonido bronco. Si piti mal. Sacatlan Puebla. Cumbia. Esa noche es chico, patas y locos. Cumbia. Esa noche para niños, dice. Allante Moya. La bella. Para callar Dolpingui. El famoso lobo. Echones y lo paga lobo. Bruce. Niños sin amor. Para Elkenis. En Villas. Jugando a tu pollera. Se me coquine. Malgrimo de Toluca. Y diablos de Toluca. Eso es. La cena baila. No te olvido. Eso no te va a la paz, bro. Ya. Ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!